La Revolución W Y Definitivamente eres la mujer de mis sueños Mi nombre es Marta de Nueva Y Sibola No sé Felicia, no adornan 10 campañas y días y nos está bailando a Puerto Rico ¡Agua! ¡Estamos envueltos! Sus dados nuestros Perdí el control Me traigo y solo sé que te siento y solo sé que te siento El cliente analiza y me dice que es una locura sentir tu cuerpo y cuando me toca y cuando me toca somos el amor haciendo nos uno los dos sigo sintiendo ese costillo y cuando te viro a la cara veo que está gustándole y disfrutándolo y disfrutándolo muy medicina que suena a mi hogar Lely, buen día ¿Cómo va? Buen día, Manuel ¡Hopo y buen! ¡Hopo y buen! ¡Dúchín! ¡Correcto! Me te imaginaba y súper emocionada súper contenta de parte de TDS que nos hace tour y cosas para TOJ al fin y al cabo por estar presente ayer en Babulacú se me nota de rata Miss University para vuelo, ¿no? ¡Correcto! Sí TDS y TDS es una posibilidad al final cuando no se llega y ahora no se llega al aeropuerto no se tiene aeropuerto San Juan no se tiene un misterio de vuelo, sí ¿Qué fuerte ahora bajan en llamadas? ¿Bagana? ¿Qué va así? Ah, no puedo creer no puedo creer y no puedo creer y ya normalmente necesito un tiempo para pensar ¿Cómo te voy a hacer? ¿Bagana dos décadas entonces tengo que pular en dos días? que aunque te creías perfecto por la ley de causa y efecto hoy pagas por cada error mira que mi amor te enciende y te enfría como una ilusión que te espía y te enreda por diversión hacia atrás los direcciones disclaimer sí, Nelly o sea Jacob Yo no voy a ganar el premio. Me conté ahora la historia con mi vida miembro solamente para 75 florines. ¿Sí? Y con mi botín seguro que tengo 75 florines. ¿Qué es eso? 75 florines. Bueno, es emocionante y tenida aquí en Viejo, San Juan. Es solo un poco alto, casi un beso con una persona. Me estoy sintiendo y me estoy quedando tremendo. No por más mío. Si quieres, tú realmente lo tienes ganas de vivir. Yo esperé miembro un premio fabuloso de parte de 10. ¿Quién lo no quiere? Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o viajarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No El amor es una maría Una simple fantasía Y al fin lo encorpe Y al fin lo encorpe Y al fin lo encorpe Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cierra Aunque a veces te engaña Lo que ves es lo que Y al fin lo encorpe Lo que ves es un poco Es increíble Lo que ves es un poco Y ya creciendo, creciendo, creciendo el cielo Las vueltas por el mundo es infelible Así es el amor Que alquilo y por él Y ya creciendo, creciendo, creciendo el cielo No, 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 no Bueno, ayer a noche estaba en un día excelente Un día enorme, tremendo, una experiencia inolvidable No estaba en la noche cerca de artistas, ¿no? ¿No se siente algo imaginable? Normalmente siempre via de televisión, via de TDS, Potamira Y artistas, ¿no? Y ahora, a Tabo, ahora, dos, tres, tres Se está para atrás, ¿no? Y delante de un show espectáculo Una experiencia que jamás y nunca lo hubiera olvidar Salud a la Torena, Ana Cas Master, Manuel Master, 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 Més Tengo una oportunidad de compartir con artistas grandes Artistas que tienen e-e-e-e-e-business Tengo una oportunidad de compartir con artistas de Prince Royce Artistas de Erika, Guasombra, Zoban Más, en el transcurso de semana, no solo tres semanas, noticias Y el artista todos, porque no solo tres semanas, ya, fueron la pandemia, ya, en el pasado, ya, en el periodo, ya, toda la Argentina, ya, como el año, ya, de la noche, ya actualmente, ya, de la noche, ya 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 de la noche. de viaje que es posible, aunque de corazón, entonces FMJ también es the only on DDS. Bueno ya, a mí no tiene nada más para mí, ¿sabes? Esta es una experiencia muy difícil, the only on DDS. No sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, solo este momento es de adivinar. Un día más, quiero agradecer a TDS, de corazón. Un día más, quiero agradecer a TDS, de corazón. Acabató tremendo, un golpe de DDS mismo. Una experiencia que jamás nunca lo hubiera vivido. Gracias, TDS. Gracias, Manuel. Gracias, Chris. Gracias a vos tanto. Gracias. Gracias. Gracias.